Tu te crees Que todo lo sabes Tu te crees Que todo lo sabes Habla de todos los músicos Y antes de la gente A cuando indiferente Y antes de la gente A cuando indiferente Allá va eso Usted contó Que yo estaba diferente Usted contó Que yo estaba diferente Usted es un lento hetero Pero yo camino de frente Usted contó Que yo estaba diferente Por eso no debe de hablar Tanta bobería Usted contó Usted contó Que yo estaba diferente Que yo estaba diferente Roberto Carrero Limpia, limpia Ahora sí La rumba está buena 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 ¡Ai! ¡Epa! ¡Gracias! 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 No cuentes lo que tú no sabes Digas que de esta agua no vas a beber Porque el mundo nada y te vuelvas No cuentes lo que tú no sabes Ten cuidado, no te confundes con el llevo Ay, traí, raposo No cuentes lo que tú no sabes Celoso, celoso, los ríos son celos No cuentes lo que tú no sabes Lo que tú no sabes le cuentes No, no se entiende lo que dice No cuentes lo que tú no sabes El rey, el rey, el rey no tienes nada No cuentes lo que tú no sabes El rey, el rey, el rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey, el rey Gracias.